En el próximo Acapulco Shore... ...era noche de karaoke. Estaba mi hermano, mi primo y mi amigo. ¿Qué haces eso? ¡No seas ridículo! Que las señoras son más jaladoras que las chavitas. ¿Por qué te aprovechas de que eres un bombón? No sé de dónde ves lo bombón, la neta. Me dieron ganas de darle a mi mamá. ¿Te llevas 10 con todo? Acapulco Shore. Nuevo episodio. Sábado a las 10. Solo en MTV.